Teno Chacón, Roberto Algana, Diego Bagoni, Conchil Díaz y Coco Carabese también estarán como capataz de campo Martín Michetti, Miguel Díaz de San Francisco la gran bailanta con Carlos Nongoni y su conjunto bueno todo esto tiene que ver con una gran organización llega desde esquina corriente es el campeón solidario Joaquín Criolio subcampeón de Jesús María 2019 quien donó su premio a los inundados de su pueblo recuerda este jinete que donó lo que había ganado a sus compatriotas a sus costarráneos para que puedan solventar los gastos y los problemas de inundaciones en corrientes bueno dos montas especiales que todos esperan ahí hay un reservado en bastos y en crines recordamos 20 de junio jineteada en esperanza noveno festival homenaje a nuestra bandera también el tercer festival de jineteada predio lucero en la picada 20 kilómetros de Paraná el domingo 6 de octubre 10 tropillas gran broche de oro de campeones